www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo Recientemente ciudadanos de Mocan quejaban de algunos ruidos que estaría causando algunos generadores por parte de la empresa azucarera ¿Esto ha sido recibido a su despacho y ha hecho usted el informe, la queja correspondiente como autoridad? Sí, hace 6 meses recibimos un memorial del sector, quejándose de que en las noches es más intenso el ruido, no podían dormir Incluso no pueden comunicarse por celular con sus familiares que están en Lima, en esos sitios Y nosotros hemos elevado un documento a la empresa para que dé la solución a eso, no sé, le construye una caseta o algo ¿Es realmente fastidioso como mencionan ellos? Sí, es bien fuerte, y con decirte que no se puede hablar por celular Nosotros hemos tenido la visita de un periodista y se capta, incluso no se escucha lo que el periodista habla O sea, es el sonido como de turbinas, algo así Pero, manifiestenos, ¿ha recibido respuesta ya luego del envío de esa carta por parte de algún funcionario de la empresa azucarera? No, no, la empresa se ha quedado callada, incluso el documento que le hemos mandado nosotros a la empresa Está con copia la defensoría, pero la defensoría tampoco no se pronuncia todavía Temprano estuvimos conversando con el alcalde para ver qué otras medidas se puede tomar Pues no, porque no puede estar perjudicándose la gente, menos en ese sector, de esa manera Flor, ¿de qué manera ustedes vienen siendo afectados por el funcionamiento de estos motores que se encuentran acá, instalados en la planta de rebote de agua? Esto, como se llama, nos afecta el ruido, porque el ruido es inmensa Es día y noche, es el ruido acá, como se llama este Y no se puede, pero ni dormir, afecta a los niños para estudiar Uno para escuchar el radio, o para ir, nos llaman un celular, tenemos que entrar adentro, cerrar la puerta Y como se llama este, para poder contestar Y no se puede, por el ruido que hace, muy fuerte el ruido ¿Desde cuándo usted viene? Desde el año pasado, desde el año pasado, ¿cómo se llama? Y a periodistas, yo he hablado hasta con el mismo dueño Y el mismo dueño todavía me ha ofrecido, como se llama este, comprarme el terreno para irme a tu tío a vivir Y como se llama este, para alejarme del ruido ¿Son las condiciones que le están? Sí, así me he dicho con el Jorge Rodríguez Rodríguez Con el mismo, personalmente, dos veces, dos oportunidades, hemos conversado acá A ver, ¿usted lo conoce al señor Jorge Rodríguez Rodríguez? Sí, lo conozco, yo mismo he venido, él mismo ha venido para acá Y yo he conversado con él ¿Y él le ha respondido que mejor es que usted venda su lote? Sí, yo iba a un tipo burlándose, porque todavía se ha reído Y me di así todavía, señora, véndame, mejor el terreno Véndame y vayanse, mejor a tu tío a vivir Y más tranquilidad y se aleja del ruido ¿O sea, no me fastidies, prácticamente? Sí, pues claro, pues, como burlándose Entonces de ahí de nuevo ha venido, o de nuevo me he venido yo a verlo Y estaba con sus guachimanes, estaba ahí Entonces yo le he dicho, me ha dicho a mí Que por favor le dé a tiempo hasta el mes de abril Ese ha sido el año pasado, hasta Oditita no hace nada ¿Se ha ocasionado alguna enfermedad dentro de su domicilio? Sí, mi esposo, de acá del oído Sí, ha ido, no sé ahorita si lo tendrá Y yo lo voy a ver Y si yo lo tengo, la receta, todo De lo que él, si ha ido, ahora se ha desoído Porque ahí nomás se enfermó del oído Usted me manifestaba, los más perjudicados son los niños Los niños, mi esposo, también ellos, que no pueden ni estudiar A la vez contamos con su pequeña hija, me parece, ¿no? Sí, es mi hija ¿Tú en las noches puedes estudiar normalmente? No, me duelen mucho los oídos y no puedo estudiar No te puedes concentrar, por supuesto, por ese enorme ruido Que hacen estos motores, ¿no? Sí, mucho ruido, hacen hasta por comenzar Hacen mucho humo, nos afecta ¿Qué pedirías tú a las autoridades? En este caso, sea del centro poblado de Mocan El alcalde y el alcalde de Casagrande Y por ende a los amigos del grupo Gloria Que los saquen a esos motores Y que los demás, por mucho ruido que hacen los motores Cuando tú te vas a dormir, cuando tú te vas a acostar ¿Te acuestas a dormir? ¿Qué percibes? ¿Puedes dormir tranquila? No, no puedo dormir por ese mucho ruido ¿Tienes algún...? Bueno, pedir la colaboración del señor alcalde De que se haga justicia por eso, ¿no? Por lo que hay mucho, demasiado ruido Por lo que, claro, o sea Ni casa, o sea, por ejemplo Las puertas, las ventanas Vibran por el ruido, por el sonido Y encima el humo El humo que perjudica a nosotros, ¿no? Porque estamos al menos alrededor de esta pozobombas Estamos cerca Entonces, esto es una contaminación En tanto para los niños Y se producen las enfermedades, ¿no? Así también, o sea El ruido no nos deja dormir Sentimos incómodos Las personas tienen que madrugar a trabajar Incluso en la misma empresa Y ya, pues, o sea Que sea... La web al servicio de su pueblo